Eso no sé, que te voy a ver Para regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¿Y por qué puedo callar mis palabras? Escuchar que le viento hablar ¿Por qué puedo soñar para verte? Y tenerte aún sin soñar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón Lo que le haces a mi corazón Lo que le haces a mi corazón Si vas a entrar sin pedirme la llave La falta que le haces a mi corazón ¡Gracias!